estar acá, gracias por la invitación un gusto que se den estas instancias además que sean instancias no solo internacionales sino latinoamericanas como podemos aprender no solamente yo con enseñarles mostrarles un poco del panorama de lo que estamos haciendo en Estudios Urbanos en este lado, sino que también aprender de ustedes y que vayamos retroalimentándonos ante todo, así que agradezco la invitación de Jason y del colegio así que espero espero que la invitación que estoy haciendo hacia la presentación que les voy a hacer ahora sea de su interés y muy abierta a sus consultas y por supuesto que también para si alguien me quiere escribir también así que vamos, esperemos que que sea una presentación fructífera voy a mostrarle entonces voy a compartir quise elaborar mi presentación en base a algunos elementos de mi tesis de magíster como dijo Jason yo soy sociólogo y además hace poco terminé mi magíster en estudios urbanos y hay una parte bien relevante de mi tesis que es que es un análisis espacial que hice para comprender un fenómeno bien específico que se denomina de la gentrificación entonces preferí abordar esa especie de capítulo de mi tesis porque es desde el que podemos comprender de mejor forma conceptos como el de la tanto como el de la gentrificación que es bien específico como el de la segregación que es el que me pidieron ahí que pudiera abordar con ustedes bueno por eso mi el título de mi tesis fue gentrificación comercial en contextos de superdiversidad pero la bajada para esta presentación es algunos apuntes para comprender la segregación en Santiago de Chile como como ya les decía en Catalan Hidalgo te había dejado mi correo por sanzo pero bueno yo ahora estoy haciendo clases en la Universidad de Santiago de Chile pero eso es mi institución en la actualidad bueno siendo así si ustedes si pusiéramos hacer como la definición más sencilla más simple de lo que es la segregación urbana es es la es el hecho de que el espacio urbano está desigualmente distribuido desigualmente distribuido por varios motivos generalmente el factor siempre que predomina el factor económico pero la idea de mi presentación es mostrar cómo otros factores inciden en la forma en que se distribuye el espacio urbano y en cómo este va este va haciendo creando territorios y va creando una ciudad distinta de acuerdo a diferentes elementos que vamos a estar revisando breve marco conceptual una presentación bastante poco conceptual debo advertirlo pero sí tengo que no puedo no puedo asumir que todos conocen estuve en una facultad de arquitectura y urbanismo y hay personas que no conocían el concepto de gentrificación así que hay que pasar por él el concepto de gentrificación básicamente es el que yo tomo que es como una definición ya más clásica que es la de 2005 del CLAR que es la de reestructuración espacial del área urbana por inyección de capital fijo en el mercado inmobiliario y de infraestructura orientada al reemplazo de usuarios de ingresos medios bajos por usuarios de poder económico superior en contexto de mercantilización del suelo esto implica básicamente que hay un espacio de la ciudad una zona de la ciudad en la cual se empieza a concentrar capital tras probablemente un periodo de abandono de este espacio un momento de deterioro entonces este espacio vuelve a captar la tensión del capital y se generan inversiones principalmente inmobiliarias con el fin de que lleguen nuevos habitantes de nuevos de sectores socioeconómicos superiores y por consecuencia los habitantes del lugar probablemente de clases más bajas son desplazados principalmente hacia la periferia de la ciudad y esto es un modelo que funciona generalmente en muchos países del mundo en Chile particularmente déjenme esto lleva hartos meses haciendo clases por Zoom pero todavía me cuesta en Chile particularmente la definición que yo ocupé es la de López Morales que es uno de los grandes especialistas en el tema tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano y él habla del recambio de stock edificado residencial a gran escala y considerable altura y densidad dominado por agentes productores no residentes y que genera niveles altos de exclusión desplazamiento social y segregación a escala regional aunque no elitismo cultural este concepto generalmente la gentrificación está asociado con con el embellecimiento de los barrios con la sofisticación del comercio con la llegada de nuevos habitantes generalmente se le da siempre ese barrio que se le tilda hipster no sé cuál es el concepto que le ahí le pido ayuda a mi amigo Jason que use el traductor español chileno español peruano entonces este tipo de barrios van llegando a este tipo de habitantes y este tipo de nuevos espacios urbanos van llegando a la ciudad y en Chile se registra por la inversión en en capital o sea perdón en grandes edificaciones y ya no solamente como pasa como aparecen en las imágenes principalmente en las ciudades del norte global como Londres Berlín las ciudades de Estados Unidos San Francisco Nueva York que son siempre esos lugares como que siempre se muestran en la serie que son espacios que son antiguas edificaciones que son recuperadas y que llegan a cambiar a retomar estos espacios que estaban deteriorados en Chile no se da principalmente así sino que se da por nueva inversión llegan nuevos departamentos a los cuales llegan nuevos habitantes profesionales principalmente jóvenes y que ellos cambian un poco el componente socioeconómico de estos barrios principalmente que son barrios del centro de la ciudad que son los mejores en términos de servicios y de equipamiento y ese es otro elemento importante entonces estos dos conceptos para mí son bien relevantes los podemos discutir después y este último que yo que yo que yo creo hacia el final destacar es el desplazamiento por disposición del hábitat y está el desplazamiento que yo les comentaba de cómo estas nuevas clases sociales llegan a la ciudad desplazando a los habitantes que estaban en esos espacios urbanos se opera este desplazamiento opera en cuatro dimensiones opera económica y financieramente básicamente estamos hablando de personas que ya no pueden vivir por un tema económico sea porque el barrio se volvió caro no puedo pagar el arriendo sea porque me ofrecieron más dinero o sea porque ya no me ofrecieron más dinero al casero al que tenía el dueño de la casa va a vender y yo me tengo que ir básicamente y también está un desplazamiento político por el cual la misma la misma administración pública las municipales las alcaldías los gobiernos regionales creo que en Perú son departamentos no estoy seguro me corrigen si es que no estoy en lo correcto pero cada uno de las realmente los actores políticos son muy pro gentrificación porque la gentrificación significa una ciudad más ordenada una ciudad con mejor inversión y una inversión que es donde el actor público no tiene no realiza mucha no desembolsa muchos recursos porque generalmente lo hacen los privados así que le conviene al actor político generar leyes en favor de esta renovación de esta regeneración de estos espacios pero también se da a nivel simbólico porque en un barrio cuando yo un barrio cuando llevo cierto tiempo cuando una población lleva cierto tiempo dentro de un barrio se generan se generan costumbres se generan lazos con el con el espacio con los vecinos con los distintos lugares que componen el espacio urbano y esa ese espacio urbano a uno se le se le hace extraño cuando le cambian los vecinos a uno cuando le cambian las tiendas aunque parezca algo algo menor a uno le están dando uno no se siente ya no se siente parte ya no se siente aceptado o parte de ese mismo lugar y por último eso repercute en una cuarta dimensión que es la dimensión psicológica en la que menos abordo yo porque bueno no soy psicólogo pero es la es lo que se le llama el concepto de alienación cuando yo directamente ya no me siento me siento un alien un extraño dentro de este espacio entonces ¿por qué abordo estos cuatro elementos? porque es súper es súper relevante comprender cómo el hecho de habitar un lugar no solamente impacta y no solamente se produce consecuencias a nivel económico financiero como generalmente se tiende a mostrar sino que también afecta y hay consecuencias en otros niveles así que por eso esos conceptos que me interesaba introducir ah perdón y me faltaba el último es la gentrificación comercial que es el que es el mi concepto que más trabajo yo generalmente trabajo con espacios comerciales me interesa mucho el espacio el tema del consumo no solamente por el hecho de la compra sino que todo lo que tiene que ver con la compra con 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 los con cómo se arma un poco lo urbano a partir del del consumo hay que pensar que las ciudades son nacen a partir del mercado entonces el consumo que muchas veces se deja de lado para entenderlo urbano se nos olvida que a partir del consumo fue que nosotros nosotros creamos ciudad y las ciudades se forman a través de lo que le llaman principalmente las economías de aglomeración el hecho de cómo vivimos juntos para generar economías es que nosotros se generan estas densidades y generamos esta densidades para tener equipamiento que sirvan a todo y a un menor costo entonces la gentrificación comercial se da básicamente a partir de cómo los espacios de consumo del barrio y de la ciudad pasan de estar destinados a esta población que yo les decía de menores ingresos y pasan a dejar de responder a las necesidades de esta persona y va apuntando no solamente a un sector al sector alto que va a estar empezando a llegar sino que trata de atraer a nueva población a través de herramientas tales como lo que se le llama la caja de herramientas de la renovación o el ABC de la gentrificación se le dice ABC porque es arte boutique y cafés entonces cuando uno ve no sé pues si uno ve arte puede ser esto el graffiti pueden ser galerías de arte también las boutiques que son como las pequeñas tiendas de diseñador o de productos más específicos de alimentación específica como más alternativo y los cafés que también son parte primordial uno podría ya empieza a oler que algo está cambiando en el barrio y que ya no está respondiendo a los patrones que uno está acostumbrado entonces ahí uno ve cómo está lo que aquí Howard habla del blanqueamiento blanqueamiento en el sentido no de blanqueamiento racial no quiere decir que lleguen pasa mucho que sobre todo en Estados Unidos llega a barrio de personas de color llegan blanco pero aquí el blanqueamiento tiene que ver con lo que le llaman el cuello blanco que está en Inglaterra se le denomina al profesional versus el cuello azul que es de la clase obrera ese proceso de blanqueamiento como barrio de clase obrera se han ido blanqueando y en ese proceso el mismo consumo las mismas tiendas se han ido transformando ya no respondiendo a sus habitantes habituales sino que a estos nuevos que están llegando entonces eso pues el tema es que yo quise estas son no les voy a abordar por supuesto todo se los puse no se los puse para que miren el contexto general pero yo me voy a centrar en solamente dos mi objetivo general de mi tesis era comprender cómo se configura la gentrificación de los espacios comerciales del barrio Lira de Santiago en un contexto de super diversidad entonces necesitaba en este caso entender o sea analizar la ciudad y ver en qué lugar en qué lugares lugar o lugares de la ciudad se están dando estos procesos por eso mi primer objetivo era identificar zonas o barrios del área metropolitana de Santiago esa es la AMS y que se estén dando tendencias de gentrificación y además analizar transformaciones materiales que pudieran estar indicándonos que existieran cambios en este nivel voy a reservar los demás porque no son partes de la presentación igual esta presentación les va a quedar disponible bueno dentro del marco metodológico yo como les comenté realicé un análisis espacial para que me permitiera destaque este perdón destaque el primero y el segundo para la selección de la zona de estudio yo hice este un análisis espacial y además hice un análisis visual en base a fotografías que me permitieran comprender el impacto a nivel territorial de este cambio que yo voy a analizar espacialmente entonces lo que yo realicé fue primero la construcción del índice de potencial de gentrificación que yo le puse IPG que me permitió seleccionar el barrio ir a como zona de estudio y terminar con este análisis visual utilizando herramientas Google Studio que por supuesto se los voy a mostrar más adelante bueno el índice el IPG es un índice somatorio que es un análisis macro del área metropolitana de Santiago son varios análisis lisa que yo se los voy a mostrar no sé si para mí fue una herramienta nueva que yo descubrí en el magister quizás para ustedes algo normal yo no lo sé pero ahí se los voy a mostrar en detalle con los mapas después está la selección en base a la zona con mayor potencial de gentrificación en base a este índice que construí y el análisis visual los resultados y eso estamos repitiendo y ya y aquí es donde me quiero detener más para hablar de de segregación para construir este índice yo tomé varios elementos siete sino siete elementos que son que para mí son para mí para la literatura son los más relevantes a la hora de hablar de gentrificación y son el aumento del valor del suelo para ello tomé esto siempre en un horizonte de cinco años plazo o sea esto fue 2017 2000 porque fue el último censo 2017-2012 pero en algunos datos muchos datos que son poblacionales que fueron tomados del censo tuve que sacarlos del 2002 ya que en Chile el 2006-2012 no quedó bien entonces tuve que tomar esa franja de tiempo temporal entonces el aumento de valor del suelo información a cinco años del precio del suelo según el servicio de impuestos internos este índice que se llama de socio material territorial que agrupa tres elementos que son el índice de materialidad o sea las condiciones materiales de las viviendas el hacinamiento o sea cuánta la densidad de cada de cada vivienda o sea cuántas personas vivían en ella de acuerdo con la cantidad de piezas el aumento de la escolaridad es el tercer elemento de este índice entonces saber que y esto esto permitía tiene y se permite reducir en al abordar estos subíndices permite comprender como efectivamente en algunas zonas han llegado personas con mejor escolaridad a vivir en mejores condiciones o sea con menor hacinamiento y con mejores condiciones de materialidad también está el aumento del nivel socioeconómico que fue solamente la escolaridad separada voy a explicar por qué lo separé y tomé la escolaridad para comprender el nivel socioeconómico porque generalmente hay una relación más o menos comprobada entre mayor escolaridad y mayores opciones de de ingreso no muchas veces sea pero pero uno esperaría que eso sucediera generalmente y así se ha se ha trabajado también está el rejuvenecimiento que es lugares donde ya está llegando más 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 juventud a vivir o sea después mi edad se ha reducido también está el aumento de la densificación o sea que están llegando a vivir mayor cantidad de personas a este lugar la altura máxima en las edificaciones eso nos permite comprender el concepto que yo les hablaba de López Morales de cómo este lugar llega a vivir más gente pero también llega a vivir más gente en edificios de altura ¿ya? y por último los permisos de edificación de uso mixto que eso implica como mixto aquí en el sentido de que son lugares donde la planificación urbana permite tanto la construcción de habitaciones como espacios comerciales entonces por eso se habla de mixtura todos estos elementos nos permiten configurar este índice y vamos a pasar a ver los mapas que creo que es más grafica el hecho de el cómo sea la segregación urbana en la ciudad de Santiago bueno este es el primero de los mapas el análisis lisa bueno tampoco puedo asumir que todos lo conocen el análisis lisa permite en base a a un indicador o sea cada una de estas son manzanas manzanas sensales cada una de las manzanas sensales son agrupadas permite generar clúster o agrupaciones entre manzanas con un alto o sea con alta concentración son manzanas que son vecinas con alta concentración en este caso se juntan toda toda el área roja son una agrupación de manzanas con un alto índice social sociomaterial territorial versus las más azules que son las que una agrupación de de manzanas donde hay un menor una menor concentración de este índice entonces nosotros podemos ver cómo se van generando estas zonas dentro de la ciudad por supuesto muy tarde me acordé que esto es algo de una presentación no para gente de Chile entonces hice este este elemento para ayudarnos a comprender un poco dónde se sitúa socioeconómicamente o sea cómo se distribuye socioeconómicamente la ciudad de Santiago por supuesto el norte está arriba si está indicado el norte pero está tapado por el título y hacia el sector nororiente es la ciudad de Santiago está lo que se domina el cono de alta renta o sea dónde están dónde está localizada la población con más altos ingresos de la ciudad entonces podemos ver ojo aquí no quiere decir esta este análisis el hecho de que yo les diga ahora por ejemplo que este índice nos está mostrando cómo en qué lugares de la ciudad se concentran personas con mayor o sea vivienda en este caso con mayor perdón hogares con mayor nivel con un mayor índice sucio material territorial o sea quiere decir con mejores días de casa con mejor con menor asignamiento y con mayor escolaridad no quiere decir que aquí en este cono de alta renta no estén sino que aquí es donde más ha variado aquí lo que estamos viendo es variación entonces vemos cómo en el centro de la ciudad específicamente este sector rojo es donde es donde está este tipo de este factor o sea o este tipo de este tipo de hogares se ha ido asentando esto está muy vinculado y aquí es donde podemos empezar a hablar de estrategias políticas de cómo está el centro de Santiago sus alrededores como la como una estación central que está vecina a la a la a la a la comuna de Santiago que es la que está en el centro o las comunas inmediatamente al norte todo lo que se llama el pericentro de Santiago se han ido han ido concentrando el desarrollo inmobiliario y por ende la llegada de estas de estos jóvenes profesionales a vivir cerca del centro de la ciudad y por eso vemos cómo entonces la la segregación no ocurre per se sino que ocurre por una decisión política de levantar estos estos espacios como espacios apropiados para para este tipo de público por contrapartida vemos cómo hacia el por sur poniente este sector vemos cómo este sector que esto es lo que corresponde a las comunas de Mepú Cerrillos y acá que son las comunas y esta que es la floría y el puente alto están concentrando están concentrando lo opuesto o sea la es donde se concentra la llegada donde está disminuyendo son sectores que pudieron haber sido de mayores ingresos en algún momento o sea que en algún momento fueron una especie de suburbios de la ciudad de Santiago y ahora están perdiendo esa calidad porque la gente se ha ido desplazando en búsqueda de esta nueva tendencia de vivir en la ciudad que es la recuperación de la ciudad que se está dando a partir del de la paso de la industria a la industria de la industria productora a la industria de los servicios entonces vemos como la ciudad sí se comporta de una forma distinta por este tipo de procesos que se dan a nivel sociopolítico aquí está el rejuvenecimiento de aquí un poco se confirma y vemos como especialmente todo el centro de Santiago todo el centro y el pericentro está claramente está claramente concentrando toda toda la población más joven o sea toda la población que no solamente aunque aquí no implica solamente edad sino que probablemente son las que concentran un mayor la mayor escolaridad los mayores ingresos muchas veces son familias más pequeñas las que se van llegando van llegando a vivir estos espacios urbanos entonces están captando este espacio territorial porque porque son espacios que además no solamente permiten la llegada de esta nueva población sino que además son espacios que son posibles de costear por estos nuevos profesionales y por contrapartida hacia la periferia lo que se está concentrando son poblaciones de más donde son lugares donde se están y o ven bajiciendo la población y permiten y permiten comprender esta 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 particular distribución de la ciudad donde jóvenes o el rejuvenecimiento hacia el centro y el envejecimiento se está dando en estos espacios espacios que muchas veces no están apropiados con el equipamiento necesario no tienen con menor sobre todo aquí este sector del sector norte con menos disposición de hospitales de servicios públicos entonces también la ciudad aquí se está se está redistribuyendo inequitativamente y nos está respondiendo muchas veces a quienes necesitan más este tipo de servicios sobre todo en espacios en temas sanitarios como o en épocas con con una gran relevancia de los sanitarios como la que estamos viviendo hay quienes son más jóvenes que son más expuestos no solamente al coronavirus sino que también a otro tipo de enfermedades no están teniendo acceso privilegiado a estos centros entonces también vemos cómo está la segregación urbana también tiene que ver con este tipo de proceso y van dejando huella en la ciudad que eso es lo que yo le quiero ir mostrando momentos de la densificación bien breve aquí muestran cómo está aquí en estos espacios donde se está y esto es casi casi que calza específicamente con la comuna de Santiago en donde hace ya 20 años si mi mente no me traiciona que se ha dado un proceso importante de de impulso a la a la recuperación del centro entonces en general no solamente nuevos desarrollos inmobiliarios sino que hay hay especies de subsidios que ayudan a que ya siendo aunque sean son casas que estamos son departamentos que probablemente parten desde los 100 millones de pesos chilenos no tengo en este momento la estamos hablando de por lo menos no 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 puedo hacer la conversión perdón pero estamos hablando de una vivienda que está apuntada a clase media media por lo menos media media alta entonces se necesita también igualmente esto de impulso y eso impulso lo está haciendo el estado y por contrapartida la menor densificación también se está yendo hacia hacia los sectores donde ahora se está generando casa no solamente casa vivienda grandes viviendas sino que se están generando viviendas sociales sobre todo hacia lo que es el sector sur de Santiago Puente Alto también y lo que es el sector sur poniente de Santiago lo que las comunas de Maipú que son las comunas con mayor densidad poblacional y con mayor todavía espacio para crecer por lo menos así lo han estimado los planificadores y las propuestas originadas del Ministerio de Vivienda y este este es el más yo creo que este es el más decidor de los mapas el aumento del valor del suelo ¿se acuerdan que aquí bueno que debería haberle puesto de nuevo el cono de alta renta este es el sector de el sector de lo que ya les denominé el cono de alta renta aún a pesar de ser ya ser hace varios años el lugar donde se concentra donde están viviendo o está viviendo la población de más altos ingresos en las ciudades de Santiago inclusive ha ido aumentándose aún más este espacio o sea está siendo aún más menos disponible la capacidad de vivir en estos espacios que por supuesto son los que concentran mejores equipamientos mejor accesibilidad mejores oportunidades de empleo todo ese tipo de elementos están concentrados en este espacio y aún así se nos ha encarecido se nos ha encarecido el poder vivir en este espacio o sea es súper poco accesible en términos no solo la vivienda básicamente en estos espacios son espacios que son muy apetecidos pero muy pocos pueden llegar a ellos entonces es súper interesante como recalcar que como este mapa mide variaciones a pesar de ser un receptor ya caro sigue aún encareciéndose mucho más y a pesar de que uno podría decir bueno esto quizás siempre ha sido así no porque hay momentos en que antes de la dictadura en Chile habían espacios habían espacios habían poblaciones sociales o sea viviendas sociales en estos sectores y había una comprensión de lo que significaba el poder vivir y acercar a la población en general a este tipo de espacios pero bueno esos espacios se han perdido post dictadura y ya no y o sea y ya no y ya no se hace posible vivir en este tipo de lugares altura de edificaciones aquí debería haber puesto se me fue poner el mapa del metro es súper importante porque si yo hiciera calzar el rojo con las nuevas líneas del metro o las actuales líneas del metro podríamos ver cómo las mayores alturas se están dando con con estos espacios de con estos espacios de desarrollo del transporte metropolitano de Santiago o sea es decir estamos generando espacios lo cual no siempre es malo hay que ver cuál es la calidad de esa vivienda y de los espacios que se están generando es bueno en cierto hasta cierto punto que se generen espacios con mayor densidad frente frente al desarrollo del metro porque el metro es una inmersión muy importante para la ciudad y el hecho de que pueda vivir más cerca más gente cerca de las estaciones del metro hace también más rentable para el haber hecho esa inversión entonces si yo hiciera nunca aprendí cómo perdón nunca aprendí cómo se hace la aparece aquí donde tengo el mouse aquí está estoy tratando de hacer no me va a dejar hacer quería ocupar el bueno no importa quería ocupar el puntero pero no me funcionó pero básicamente si yo trazar una línea diagonal el puntero se ve eso no lo sé si yo muevo el puntero se ve o no alguien me podría confirmar por favor si se ve el puntero perfecto gracias si yo hice esta línea esto consigue con lo que se llama la línea 1 del metro y esta todo este desarrollo consigue con la próxima línea 7 que se está construyendo también esta línea roja esta es la línea la línea 2 línea 5 la futura línea 7 y aquí está todo lo que es la línea la línea 3 que se realizó entonces se comprende cómo también el el estado y el capital se ha ido acumulando en ciertos espacios de la ciudad por estos desarrollos que tienen que han sido nuevamente que no son por azar y eso es como lo que le he querido transmitir con esta con esta presentación toda esta la distribución de la ciudad no es azarosa por último el espacio mixto y son los espacios donde se están generando estas nuevas superficies donde se combina lo habitacional con lo con lo comercial estas son estas son es la comuna de las contes también providencia las contes también sigue hasta allá que son los espacios que corresponden a la zona de alta al cono de alta renta y que son espacios que se han ido tratando de adaptar que se han ido tratando de ofrecer mejores alternativas para la gente que vive en ese espacio siempre es bueno tener poder consumir cerca de la casa entonces también eso es una forma de ir haciendo su ciudad y este otro este último elemento que se lo había mostrado como parte del del índice socio material territorial que es el aumento de la educación nuevamente se concentra principalmente aquí en el centro algo acá centrado cerca del norte todavía es pericentro de la ciudad y bueno por contrapartida la disminución de la educación en las periferias sur y sur poniente nuevamente las comunas de la Florida Puente Alto y Maipú que son los que están concentrando que concentran mayor cantidad mayor cantidad de habitantes en la ciudad de Santiago entonces interesante yo lo que hice fue hice como un mapa hice la superposición de todos estos mapas y me permitió generar un índice sumatorio desde donde no se constaba ninguna manzana donde no se superponía ninguna y parecía ser cero hasta donde se superponían las seis es que era donde está el cuadradito rojo que está al medio que por supuesto yo les voy a hacer un suma ahora ya está como hice un proceso adicional que no vale la pena negar pero aquí está el resultado final y esto corresponde principalmente al espacio de la comuna de Santiago centro histórico centro histórico correspondería como al centro también como desde Lima no a la altura de Lima yo tenía la suerte de estar en Lima y estaba tiene espacio mucho más relevante históricamente arquitectónicamente que la ciudad de Santiago así que pero para que aquí parando un poco correspondería ese espacio y que es el espacio donde se ha ido allegando estas nuevas poblaciones perdón bueno este cuadradito negrito el que yo seleccioné en base al proceso vemos como está claramente rodeado estas son las líneas del metro estas están rodeadas por vemos como este espacio donde se está produciendo todos estos fenómenos que yo le hablé en otros lugares de la ciudad también donde se está concentrando aún más este proceso está rodeado por líneas de metro y por y por las y por la inversión inmobiliaria que eso significa tiene todo el sentido del mundo que este espacio esté citado ahí este es el espacio en términos o sea estas son las calles son alrededor de ocho manzanas si no me equivoco ocho hectáreas y está delimitado por dos estaciones del metro también lo interesante que además es un espacio que por estar en el centro está muy bien equipado o sea lo que yo les comentaba de cómo todos los espacios urbanos que están recapturándose por esta población que está volviendo a vivir al centro o sea entiéndese personas son personas jóvenes estamos hablando de personas o sea por supuesto que probablemente nunca vieron el centro pero el hecho de que estamos pensando personas que o sea espacios que en algún momento fueron espacios de la elite santiagina están volviendo a ser parte de la elite profesional al menos santiagina no estoy insinuando que los ricos estén viéndose a ir a esta zona entonces entonces son espacios donde hay áreas verdes que son efectivamente los espacios verdes que están en el mapa está infraestructura corredor de buses que son espacios especialmente destinados para para el bus transporte público bueno las dos estaciones del metro que ya les comenté comercio de gran de gran superficie son los amarillos donde estamos hablando de supermercados lo que ahora les llaman también los strip centers que son estos pequeños centros comerciales que están en la esquina que acumulan nuevos tipos de comerciales colegios espacios deportivos e inmuebles de conservación histórica porque como les comentaba estos son espacios que fueron detenidos pero se han ido recuperando y ahora esos espacios están también siéndose recuperados de manera patrimonial lo que yo les decía al principio entonces era que a pesar de que estos elementos nos permiten comprender la ciudad y ver cómo se distribuye la ciudad y que esta distribución no es azarosa a nivel superficial tiene un efecto ¿ya? y eso también es otro elemento que yo quiero rescatar y es por eso que hice este análisis este pequeño análisis visual donde vemos cómo los espacios comerciales de estos lugares han ido cambiando estos son cinco años o sea seis años perdón esta librería pasó a ser ahora una panadería gourmet desde son emprendedores venezolanos que ahí inauguraron ese espacio una de las esquinas probablemente una de las esquinas más caras del centro de Santiago aquí este espacio era una distribuidora de confites estamos hablando de dulces ese tipo de cosas de golosinas y ahora es una venden sándwiches empareados también son venezolanos ellos y es una heladería también venezolana son espacios que se han ido reconstruyendo y con otra nueva estética esta que era un lugar donde vendían vendían almuerzos o sea que era un lugar conveniente para almorzar ahora es un el dueño habla de una taberna él quiere evocar un lugar para tomar cerveza como los que él donde él vivía él vivió muchos años en Madrid y eso es como el estilo que él quería dar a este lugar que es bien bonito por lo demás es un lugar y es una casa patrimonial también está esto abajo está lo que en algún momento fueron también una describidora de estos de esta golosina ahora es una especie de boutique para la mascota tiene una gran cantidad de productos para para ello en términos de alimentación accesorio etc yo creo que no he visto el lugar más nutrió de cosas para para mascotas y por último este espacio que en algún momento fue este espacio es un espacio heriazo ahora es una lo que les explicaba lo que aquí le denominamos strip center que son este espacio moderno con grandes vitrinas con grandes vitriales con nuevas tiendas dentro de un barrio y es un barrio bueno iba a cerrar con esa fotografía pero antes de terminar solamente unas tres conclusiones bien sencillas no quise complicarme mucho mi exposición porque entiendo que entiendo que ese es el objetivo es introducir en estos temas y son tres cosas a partir de lo que hemos visto que me gustaría que se quedaran que la distribución del espacio urbano es como un fenómeno en continua reconformación o sea es algo que siempre se está la ciudad siempre se está reconformando se está recomponiéndose son procesos por supuesto que no toman pocos años a veces hay algunos que son más acelerados pero hay procesos la ciudad siempre toma mucho más toma varias a veces generaciones en reconstituirse en reconfigurarse pero siempre se está reconfigurando es un proceso complejo esta reconfiguración y el ordenamiento de la ciudad no siempre responde a variables económicas vimos la edad vimos la vimos la la educación vimos los permisos vimos cómo sería el metro vimos una gran cantidad de factores y por supuesto que hay muchos más que inciden en cómo se va comportando y cómo se va la forma que va tomando la ciudad y es un fenómeno que además tiene impacto en la vida cotidiana de las personas no es algo que pasa porque sí por la vida y a mí no me afecta sino que si en algún momento se producen grandes cambios en torno al lugar donde yo vivo probablemente van a haber consecuencias desde el hecho de si yo puedo seguir viviendo ahí o no si yo puedo seguir si mis vecinos van a poder seguir viviendo en ese espacio si voy a poder seguir comprando si la persona que vive que tiene el negocio en la esquina de mi barrio va a poder seguir manteniendo su negocio va a seguir teniendo lo mismo y al mismo precio todos esos procesos son relevantes y por eso es relevante pensar no solamente en cómo se ordena el espacio a partir del mapa que nos ha ayudado mucho a comprender la ciudad sino también cómo tiene este impacto en la vida cotidiana de nosotros solamente para terminar el barrio que yo les mostraba el último que yo seleccioné es un barrio que se conoce como 10 de julio por la calle 10 de julio que tradicionalmente por lo menos en los últimos 30 años 40 años por lo menos por lo menos desde que ya tengo conciencia de la ciudad era el barrio de los automóviles donde están todavía hay muchos y todavía hay altos talleres mecánicos y no era el barrio más proveniente de la ciudad además era donde más se concentraba la prostitución en la ciudad de Santiago pero eso ha cambiado y es una parte y permite y este tipo de procesos permite comprender cómo estos espacios se van rotando y van reapropiados por nuevos grupos y ese era el tipo de las edificaciones de fallada continua ese era el tipo de viviendas que viene ese lugar ahora vemos cómo están estos edificios bueno no a veces otra foto del strip center que yo le había contado y esto es la una es como la la mejor foto para finalizar porque hay un es un café que está en este lugar un lugar donde muchas personas donde quienes conocen Santiago hace varios años jamás pensarían que hubiese llegado a un lugar como este a esta zona de la ciudad y nos permite comprender cómo estos procesos van permeando y van y van cambiando lo que ahora conocemos lo que la actualidad es Santiago de Chile y pasa y es un proceso que pasa no solo en mi ciudad sino que probablemente pasa en Perú o entiendo que en Callao se están dando procesos similares así que eso muchas gracias espero no haberme pasado muchas gracias René por la presentación estuvo muy interesante cada uno de los puntos que presentaste bueno ahora pasemos a la ronda de preguntas primero daremos el pase a las personas que deseen formular sus preguntas levantando la mano a través de la opción levantar la mano y pasaremos a leer las preguntas del chat bueno mientras se van animando a levantar la manito hay dos preguntas en el chat que dicen bueno específicamente una que ya fue respondida sobre lo que era un strip center y una segunda pregunta que hace mención a lo que significaba el ISA que significaba hacer el ISA bueno el ISA es la sigla es bueno es la sigla en inglés pero la herramienta o el análisis se llama indicador local de espacial o sea local indicator indicador local de asociación espacial y que quiere decir eso cada una de las cada una de las manzanas que yo entregué voy a volver a algunos de los mapos para que sea un poco más sencilla la explicación cada uno de estos el mapa de Santiago está fraccionado en zonas sensales es la unidad mínima de datos con la que yo contaba son aproximadamente cuatro manzanas entre cuatro diez manzanas como máximo y cada una de ellas tiene un valor para alguno de los indicadores por ejemplo por ejemplo en el índice sociomaterial territorial entonces aquí lo que te permite hacer el ISA es agrupar esta las zonas sensales que tuviesen un alto valor entonces genera esta especie de lo que le llaman los clúster o las agrupaciones entonces hace vecindades entre zonas y permite comprender cómo se generan especies de barrio en torno a esta a esta definición entonces los rojos son altos valores o sea son un alto índice de sociomaterial territorial y las y los azules los azules bueno los otros son celestes los azules son una baja concentración o sea aquí podemos decir que aquí en esta zona azules hay una una concentración debajo de un nivel de un índice sociomaterial territorial bajo y aquí en lo rojo hay una asociación de altos niveles de índice sociomaterial territorial alto entonces le permite generar de manera sencilla agrupar territorialmente estos espacios los celestes los y los más rosados no sé como los rojos como más dégles son son espacios híbridos generalmente no se analizan mucho porque no porque ahí se juntan hay mucha mixtura entre nivel alto y nivel bajo generalmente lo que se ahorra son los son los rojos y los azules sí el análisis lo hizo el teórico se llama Anselin lo voy a anotar aquí Anselin es el apellido no me acuerdo el nombre y ahí existe incluso hay un programa que no es muy difícil de utilizar que se llama Anselin autor y se llama Geoda esto lo hacen desde la Universidad de Chicago Universidad de Chicago es una herramienta interesante como les digo no es muy difícil de no es muy difícil de utilizar y es una herramienta potente para comprender la distribución espacial de la ciudad espacio association y ahí le puse lo que significa Lisa esto genial hay más preguntas en el chat pero vamos a darle el pase también a la persona que levantó la mano para que pueda activar su micro y formular su pregunta hola buenas noches ¿qué tal? sí tenía una consulta y disculpa de repente no sé si quizás me salgo del tema pero si tengo entendido de que en Chile hay un programa que se llama Barrios Comerciales ¿me equivoco? es un programa del gobierno chileno ahora mi pregunta era si ha tenido un impacto muy positivo o es que genera alguna externalidad en la formulación y en el desarrollo de los programas porque de lo que tengo entendido trata de revitalizar un espacio comercial pero también teniendo en cuenta las dinámicas urbanas bueno de los ciudadanos también bueno esa era mi consulta ¿no? qué tan fuerte ha sido el impacto si de verdad ha tenido dentro de sus alineamientos esta dinámica urbana gracias 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 por la pregunta mira siendo bien honesto conozco la iniciativa he estado de hecho ahora estoy trabajando con ayudando a otra una profesora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica con su postdoctorado que ella hizo su su trabajo en lo que se llama el matadero el barrio Franklin que efectivamente ahí estaba estaba el matadero de vacunos de la ciudad que es un lugar bien tradicional de la ciudad de Santiago bueno no sé si ustedes conocen o sea el matadero básicamente donde se donde se sacrifican los animales entonces en ese lugar además se entorna ese espacio que era un espacio industrial se generó un espacio comercial y ahí y en ese espacio comercial que se le llama Mercado Persa que son básicamente que está que nace del espacio comercial más informal y que ahora se ha convertido en un gran espacio son varias manzanas que se destinan al comercio y ahí sí es un programa que está impulsado por lo que es la Cercotec no sé qué significa Cercotec particularmente pero es del del Ministerio de Economía y que como bien decía el compañero no le alcancé a ver el nombre perdón se se formuló esta política pública para el desarrollo de este tipo de espacios comerciales y ha permitido mejorarlos en términos de mejora en términos de señalética en términos de generar espacio solamente señalética en términos de o sea estoy hablando de de letreros perdón generar espacios de flujo también que permitieran mejoras en la en las luminarias mejoras también en la organización de los de los de los comerciantes de generar también rutas muchas veces que te permiten conocer el lugar conectar con el patrimonio y claro han sido espacios han sido programas que han permitido han permitido desarrollar esas áreas principalmente para el para la atracción de nuevas personas que lleguen a que lleguen a conocer esos lugares desde otros sectores de la ciudad que ya no sea solamente la misma clientela sino que lleguen otros otros consumidores y también que lleguen nuevos emprendedores muchas veces relacionados con negocios gastronómicos que permiten también el el estar en el lugar y que ya no sea solamente el espacio para ir a comprar sino que también un espacio para sentarse y comer y disfrutar también de este tipo de espacios sin embargo sé más o menos cómo funciona pero no tengo no tengo claridad en cómo ha ido funcionando o sea cómo el impacto que ha ido causando sé que la gente está conforme al menos los los emprendedores me tocó me tocó conversar con algunos de ellos pero pero en un análisis más detallado que nos permita comprender a los consumidores no solamente a los consumidores de ahora sino que los consumidores clásicos de los lugares que muchas veces son los que más reciente que se cambie el lugar que se transforme mucho eso ya no lo sé y no se impacta en términos económicos pero sí sé que es un programa importante y que se ha ido desarrollando principalmente en estos barrios comerciales hay en términos de seguridad también eso también se ha tratado de impulsar porque son siempre lugares que tienen más problemas en términos de delincuencia y ese tipo de cosas eso muchas gracias de nada gracias hay varias preguntas y hay tres que las puedo sintetizar así una pregunta hacer mención a la evidencia de tu tesis de tu investigación si has encontrado influencia entre los propietarios que tienen más de un inmueble o que tienen varios inmuebles y gobiernos locales como actores como que influyen sobre la sobre la gentrificación en que la gentrificación tenga más impacto luego respecto a esa misma gentrificación en Santiago hace preguntas si esta ha sido un factor relevante en el escenario social dado por la pandemia actual si ha influido o no y por último si esta gentrificación que se evidencia en Santiago también se ha podido evidenciar en otras ciudades de Chile perfecto te diría un lábis pero creo que me acordaré de todas bueno primero el tema de los gobiernos locales voy a partir por eso efectivamente el plan de el hecho de que bueno hace 20 años atrás muy poca gente vivía en la comunidad de Santiago de hecho hacia el proceso de 2002 como les comentaba el 2012 no funcionó bien y las proyecciones poblacionales se realizaron hasta hace muy poco hasta que se tuvieron resultados del censo 2017 se realizaron en base al censo 2002 y las proyecciones que se tenían para la municipalidad para la comuna de Santiago perdón estaban pésimamente realizadas porque estaban pensados bajo la dinámica urbana que existía en 2002 antes de que se produjera la intervención de actores públicos como la como como fue la la misma municipalidad de Santiago a partir de la corporación de desarrollo de Santiago que impulsó el desarrollo el 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 plan que 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 en que en cierta forma repobló el plan de repoblamiento del centro de Santiago ¿cómo se realizó esto? ¿puedo hacer principalmente subsidios al mejoramiento de calles a la inversión en equipamiento entonces esto es todo este tipo de de acciones tendían hacia hacia la bueno también estaba perdón el el cambio en el plano regulador que permitió el incentivo para la construcción de la altura de la ciudad entonces todos estos factores también permitieron que se concentrara estas nuevas estas nuevas edificaciones y que atrajeran por supuesto a vivir a este nuevo a estos nuevos habitantes de la ciudad partieron partieron en mucho más cerca de lo que es específicamente el centro histórico o sea los alrededores de la moneda y se han ido se han ido expandiendo en una especie de anillo el sector donde yo le estoy conversando es casi al final ya de la de la de la comuna de Santiago entonces sí efectivamente hay una hay una una directa injerencia de los actores de los actores públicos y de políticas públicas destinadas específicamente a que a que se repoblar este o a volverse nuevamente o de hecho de otra forma a volver nuevamente atractivo del centro de la ciudad respecto a las a las personas que invierten sí efectivamente esa es una es una limitación que yo tengo claramente no puedo distinguir mucho entre entre las personas que 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 compran ahí para para arrendar versus las personas que arrendan claramente sí lo que sí el el censo de Santiago aunque sea o sea el censo chileno aunque sea bueno tengo la limitación también de que fue de 2017 lo que el punto es que el censo es de es de hecho o sea tú registras las personas que viven en el en el lugar independiente si fuera si sea arrendatario o propietario entonces sí se debería captar esa el hecho de que de que si pudiésemos si que se trata de arrendatario o dueño entonces debería estar debería captar captado en cierta forma sin embargo yo no tengo cómo distinguir efectivamente si es que son personas que viven porque no es lo mismo tener el patrimonio de tener tu casa versus el arrendar y bueno por supuesto tengo la tengo la limitación temporal porque después de 2017 fue donde se produjo la mayor entrada de nacionales de Venezuela que es un barrio muy no tanta gente que vive específicamente en Venezuela pero muy gran cantidad de venezolanos que viven en el barrio que yo estoy analizando sino que también muchos emprendedores venezolanos entonces no sé cómo habrá afectado esa oleada porque el censo no la alcanza a captar así que eso si me olvidaron las dos preguntas ¿me las podrías repetir la siguiente? Sí una hace referencia si la gentrificación tuvo si la gentrificación ¿cómo era? también me olvidé dice la gentrificación ha sido un factor relevante en el escenario social por la pandemia perfecto perfecto o sea a ver yo creo que el hecho de y esto es solamente especulación tengo que ser bien sincero pero lo he conversado con algunas personas el hecho de que se hayan ido reconvirtiendo de cierta forma los comercios en la ciudad de Santiago ha permitido primero la fácil reconversión o sea comillas fácil porque por supuesto sabemos que tener un negocio implica inversión y proyecciones futuras y el hecho de que haya venido este desafío urbano le produce un shock a todo pero el hecho de que sean este tipo de nuevos comercios en cierta forma les brinda cierta flexibilidad o capacidad de resiliencia frente a los nuevos desafíos económicos que implica la pandemia entonces pues mucho más delivery los comercios ya estaba mucho más integrado con el reparto de domicilio o sea yo en mi terreno hice mucho lo que se llama etnografía hice mucho trabajo en el observando y había mucho mucho tránsito de bicicletas motocicletas entonces si ya estaba instalado ese sistema era el cambio era simplemente volcarse o sea el cambio era pasarse de atender gente en el barrio o sea en mi tienda perdón a mandarlo a mandarlo a través de estas alternativas y aún así aunque no fuera simplemente aunque no fuera simplemente la reemplazo a través del delivery o la entrega a domicilio nosotros en Chile ocupamos muchas palabras en inglés me perdonan también el hecho de contar con negocios en el barrio cerca de tu casa poder caminar poder mantener cierta distancia el distanciamiento social porque tienes alternativas de comercio también eso también impacta mucho entonces el hecho el hecho de podría yo me aventuraría a decir que sí permitió la gentrificación ha permitido generar una mayor resiliencia dentro de la ciudad por lo menos dentro del centro de la ciudad de Santiago hay una pregunta de Mauro que dice si este proceso de gentrificación también se puede ver en otras ciudades de Chile perfecto claro mira a mí me encantaría mi objetivo no sé si lo voy a poder lograr porque el servicio de impuestos internos chileno es muy mezquino digámoslo así con su información en términos de o sea te entrega la información pero no te la entrega fácil para que tú la puedas analizar espacialmente y ese es el dato que a mí me falta para poder cumplir con este mismo análisis a nivel de otras ciudades pero sí uno puede ver que este proceso sí se da en espacios por ejemplo como la ciudad de Valparaíso o la ciudad de Viña del Mar donde sí el centro el centro urbano o el centro histórico sí ha sido reconvertido clásico en la ciudad de Valparaíso que es la principal ciudad de la costa donde está los cerros Concepción y Alegre donde sí se han reconvertido espacios hacia el turismo principalmente eso es súper importante la gentrificación tiene su beta a partir del turismo son espacios que la gentrificación así como en básico o en simple digamos es atraer a alguien que no vive en tu lugar o sea yo no quiero o sea si ustedes estoy inventando que ustedes son de Lima por ejemplo y la gentrificación como proceso busca que los limeños no me sirven los limeños para vivir o el limeño promedio digámoslo así en el espacio urbano yo necesito que venga otro tipo de personas que sean mejores en términos socioeconómicos culturales entonces yo atraigo a ese tipo de personas sea que sean de otras partes del Perú estoy inventando pero también puedo traer personas de otros lugares otros lugares y eso y ahí entra el turismo y se habla mucho la gentrificación está muy relacionada con el turismo entonces si se da también que lugares se reconvierten ya no para habitantes sea que vivan en el mismo barrio que vivan en otros lugares de la ciudad sino que que vengan europeos que vengan asiáticos que son personas que van a gastar más dinero y que son más exigentes en términos de consumo que además pueden comprar segundas viviendas y así se van encareciendo espacios también entonces también se dan estos procesos de transformación a través de perdón a través del turismo y en otras ciudades es el caso que más conozco pero me aventuro a pensar que si en otras ciudades grandes como Concepción y La Serena quizá probablemente se dan unas dinámicas así pero la no he ido hace algún tiempo o sea o no he ido con el afán de pensarla mucho pero no generalmente y lamentablemente los estudios urbanos y a este nivel están muy concentrados todavía en Santiago también por información porque hay muy poca información dentro territorial dentro respecto a las demás ciudades eso perfecto hay una pregunta me estoy salteando una pregunta estoy permitiendo una pregunta que la voy a dejar para el final dice ¿de qué manera la vida útil de las edificaciones se vieron corregidas con las actividades de volver al centro? interesante es es que esa es un es una tendencia bien importante que se ha estado dando lamentablemente no en Chile me ha tocado estar en seminario donde sí vivienda social se está tratando vivienda social netamente de la periferia donde sí me acuerdo cómo se le llama pero es como básicamente reciclar espacios cómo en vez de de botar espacio o levantar espacio dentro donde dentro de suelos nuevos de la ciudad ¿por qué no mejor rehabilitamos espacios construimos mejor y lo rehabilitamos para nuevos para nuevos hogares? y y entiendo que se están dando en algún espacio tengo entendido como cerca de algunas villas en Puente Alto sí de hecho sí se están dando ahí pues estaba pensando en otra pero sí sí eso sí se está dando en esos espacios pero estamos hablando de lugares con menor densificación el tema es que en Santiago en el centro de Santiago en los espacios donde salvo algunos casos como como son algunos barrios más emblemáticos de la ciudad son espacios reducidos como los que no sé si de los que han podido conocer Santiago quizás lo conocen se llama el barrio Italia el barrio Yungay que son lugares que se han vuelcado hacia lo comercial donde además hay mucho hartas viviendas hartos edificios patrimoniales entonces sí ahí se ha rehabilitado espacio y se ha podido recuperar viviendas para para o sea se han recuperado los interiores son muchas viviendas muchas veces de adobe entonces sí necesitan reacondicionamientos de estos espacios se han modernizado los espacios entonces en cierto sentido se ha reciclado este tipo de infraestructura pero el resto y la gran mayoría de la ciudad simplemente se botan se demuelen estos espacios y se construyen nuevos edificios y las tipologías son hay de todo tipo tenemos de los que no sé si a algunos les ha llegado han conocido lo que aquí hace alto tiempo denominamos los guietos verticales que fueron grandes edificaciones que se realizaron en la comuna de Estación Central que es una comuna vecina a la comuna de Santiago que fueron una gran cantidad de edificios grandes torres de 20 30 pisos pero con espacios muy reducidos para vivir desde esos que son como el el ejemplo más malo de densificación que tenemos en Santiago hasta espacios hasta edificios nuevos también de altura reducida estoy hablando de 6 pisos 5 pisos a veces muchísimo más caro por supuesto y mucho más amigables con el entorno en términos de una altura media con baja densificación muchas veces que entregan espacios urbanos como placas comerciales o sea este tipo de tipología que en el primer piso hay lugares de comercio que al final no solamente les sirven a las personas que viven en el edificio sino que también hacia el mismo bar entonces sí se dan estas tipologías se dan estas reconstrucciones pero generalmente dando la espalda a la posibilidad de recuperar de recuperar espacio y ustedes quienes habrán conocido a Santiago hay muy poca ahora más reciente la recuperación del patrimonio o el cuidado del patrimonio pero generalmente se pasa preferido la demolición y la construcción de nuevos espacios eso muchas muchas gracias bueno y la última pregunta hace mención al Jeva eso recopila información de diferentes ciudades o debemos construir nosotros en base a la información que levantamos no ojalá uno tiene que construir la base de datos yo tuve que yo armé la base de datos en base a conté datos del censo de ambos censos 2002-2017 los permisos de edificación los y el valor de el valor del suelo de cada una de estas unidades territoriales como le explicaban las manzanas o sea las zonas sensales y cada uno cumplía con me preocupé de que tuvieran cada uno un valor y en base a eso se realiza un análisis así que necesariamente uno tiene que tener construir construir la base de datos en base a la cual se realiza el análisis fue una verdadera tarea así que eso como les digo es una herramienta sencilla bien sencilla de utilizar por supuesto si alguien tiene algún análisis que quiera realizar que les permita que quieran que quieran los voy a escribir mi correo entonces los puedo les puedo ayudar con ese tema así que sí cuesta harto cuesta cuesta bastante agarrar los datos pero pero al final como les decía Gio es bien sencillo y una herramienta muy poderosa para comprender cómo se arma la ciudad a partir de variables sociales económicas y culturales así que eso como les dije les mandé mi correo ahí si si quieren ahí yo les puedo les puedo ayudar y no hay nada más si la solidaridad latinoamericana ahí siempre aplica no sé si esa era la última pregunta me habías dicho sí exacto esa esa fue la última pregunta bien muchas gracias René por por responder cada una de las preguntas y gracias también a los participantes que formularon sus preguntas que formularon sus preguntas quizás para concluir algunas cosas con un comentario con una pregunta con un comentario que hizo Lucía en el cual nos parece para él nos parece un trabajo muy interesante en el cual se puede vincular hartos temas de geografía y sociología dentro de lo que ha sido tu formación para poder abordar temas de gentrificación se agradece harto que tu presentación esté dentro de la línea de lo que los invitados han estado tratando de mostrar tratar de abordar la ciudad dentro de la categoría de lo que es lo urbano lo urbano entendido como un espacio en el cual se dan múltiples procesos gentrificación segregación gentrificación marginación entre otros y sobre todo que ponen en tensión algunos elementos como se podían ver en tu presentación el barrio la calle el espacio urbano en general hago también este una hago mucho énfasis también en el aportaje teórico que hiciste y en los vínculos sobre el concepto de gentrificación general el concepto de gentrificación en Chile sus vínculos con la gentrificación y cómo ello te sirvió para poder materializarlo en la construcción de un indicador de lo cual recogiste diversas técnicas y herramientas de información geográfica entre ellas las que mencionas como el ISA el índice local de Mora como también existe otra gran batería de herramientas de análisis espacial o estadístico espacial como el geoda entre otros pero que tienen que responder mucho a este marco teórico en sí que está bien definido para lograr objetivos como es el que has presentado y evidencias harto el gran vínculo y el aporte geográfico que hay para poder analizar las dimensiones espaciales y temporales la materialidad de la ciudad no solamente con los SIG sino también con los resultados que mostraste en tu trabajo etnográfico y eso se rescata harto en tu presentación bueno si nada más no sé René si tienes algunas palabras finales que decirnos en general sí por supuesto sí primero gracias nuevamente por la invitación que bueno que es en este tipo de espacios que puede aportar un poquito granito de arena en el conocimiento y que si y más si podemos mejorar la calidad de los estudios urbanos a nivel latinoamericano que esto no crea que en Chile estamos años estamos también estamos también tenemos hartos desafíos por delante y que bueno que podamos caminar juntos en avanzar y seguir descubriendo cómo son nuestras ciudades y seguir pensando en nuestras ciudades también agradezco le agradezco a la geografía en general para mí fue un bonito descubrimiento yo siempre bueno con Jason somos amigos así que como conversaba el tema y siempre decía pero por qué yo como sociólogo los sociólogos somos completamente distinto a los geógrafos estamos muy poco conectados con el espacio y con con la materialidad en sí estamos muy mucho más lo conceptual y decía por qué no estamos mi facultad o sea la facultad de ciencias sociales de la universidad católica no está junta con la geografía y decía por qué no están juntas deberíamos estar trabajando juntos los sociólogos los geógrafos los antropólogos etcétera deberíamos generar esta interdisciplinaridad y nos permitan comprender esta cosa tan compleja que es la ciudad de hecho ahora estoy postulando a un doctorado en geografía así de tanto me gusta la geografía espero hacer un buen colega de ustedes en algún momento y nada pues ojalá que sea sea alguna otra oportunidad y cuenten conmigo por supuesto para ya les dejé mi correo y podemos seguir conversando si alguien tiene que ver con alguna o quiere que sigamos discutiendo eso muchas gracias muchas gracias a ti René esperamos que podamos seguir conversando y ver si podemos hacer más cosas de aquí en adelante bueno sin nada más que decir agradecer a todos aquí por la participación y que hayan invitados para la próxima semana para una nueva semana más del seminario online de introducción a los estudios de la ciudad que tengan buena semana y nos vemos chao nos vemos que estén muy bien